Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos, vamos a ir de inmediato con nuestro panel del día de hoy, ya tenemos en conexión a quienes nos van a acompañar durante esta jornada de día viernes para ir a tocar los temas de actualidad. Saludamos de inmediato a Simón Ramírez, Secretario Ejecutivo del Frente Amplio. ¿Cómo está Simón? Muy buenos días. Hola Rodrigo, hola a todos y todas que están escuchando. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, lo mismo que al investigador de la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University, Felipe Caro López, que también ya está conectado con nosotros. Felipe, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días Rodrigo, ¿cómo están? Todo muy bien, gracias a ambos por estar acá con nosotros y poder entonces entrar en estas temáticas que tenemos propuestas para el día de hoy. Partimos de inmediato hablando de estos hechos lamentables que se dieron en el Internado Nacional Barros Arana. Recordemos que más de 30 alumnos resultaron quemados por una explosión de un artefacto incendiario. Y esto obviamente, además de la consternación de esta comunidad educativa de la comuna de Santiago y del país. A propósito de esta situación, dio cuenta también de generar reuniones para ir manejando estas crisis. De hecho, hubo una reunión que sucedió el día de ayer. Estuvo presente el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también estuvo la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, también el director de Educación de la comuna de Santiago, Rodrigo Rocco, y la rectora de este establecimiento, María Alejandra Benavides, donde efectivamente se definió algunas medidas, intervención profunda de parte de la cartera de educación para reforzar la convivencia en este establecimiento. También apoyo psicosocial para apoyar a una comunidad que, me imagino, todavía está en una situación de shock. Lo otro importante son algunas de las declaraciones que surgieron al alero de esta reunión y quiero citar algunos de los puntos que se plantearon. El ministro Cataldo, por ejemplo, señaló que las acciones de violencia como las que hemos visto no pueden ser legitimadas como acciones de movilización social, porque detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros. Una cosa es la movilización social legítima en cualquier estado de derecho, otra es legitimar las acciones de violencia cuando estas son sin sentido y propósito ni orientación y provocan, además, el daño que estamos evidenciando. También la rectora del INBA, María Alejandra Benavides, tuvo algunas palabras en este contexto. Ella dijo que este establecimiento es un colegio que tiene proyecto educativo, que tiene profesores que hacen clases, todos los días, que hay asistentes de la educación, que todos los días están en la tarea de educar y que efectivamente lo que vivimos ayer es un hecho aislado. Es alguno de los elementos que están al alero de esta discusión, pero que quiero poner ya sobre la mesa para que entremos en esta temática, no solamente en los enfoques que podamos hacer respecto a este establecimiento, sino que además a la hora de ir proyectando efectivamente los temas de política pública para ir entrando efectivamente en estas temáticas. Parto contigo, Simón, para que me cuentes un poco tu seguimiento de este caso y particularmente las posiciones que tomas a propósito de las opiniones que han habido de por medio. Sí, bueno, primero que todo, obviamente ponernos del lado, empáticamente digo, del lado de la familia de los chicos que hoy día están heridos, hospitalizados. También, obviamente, de toda la comunidad educativa. Yo creo que la situación es extremadamente fuerte, chocante y así ha sido también abordado por parte de la directora y la necesidad de esa intervención inmediata. Efectivamente, creo que acá hay una situación de la máxima gravedad. Se ha planteado con toda la claridad que elementos incendiarios, bombas molotov, no solo soporte y uso está tipificado como un delito y, como decía el mismo ministro, esto no expresa ningún tipo de movilización social ni causa alguna. No hay rostro, no hay demanda, no hay movilización y, además, es la utilización de elementos incendiarios que efectivamente pueden atentar contra la vida de otra persona. Yo creo que ese conjunto de elementos han sido todas las autoridades muy claras y elocuentes y nosotros lo compartimos plenamente. Y mucho más grave aún es la introducción de este tipo de artefactos, ¿no es cierto?, al interior de las propias comunidades educativas, que es algo que uno esperaría que estuvieran derechamente fuera, ¿no es cierto? Pero también es cierto que es importante que el abordaje de esto se dé de una manera en la que lo que predomine sea la preocupación por las comunidades escolares, el abordaje en la contención y la función de generar mejores espacios educativos, o espacios educativos más seguros. Y en ese sentido yo creo que es relevante resistir la tentación que yo creo que salta a la luz rápidamente de transitar por una deriva más bien autoritaria y no pedagógica y no de contención y no de construcción de espacios seguros, que es justamente lo que durante los gobiernos anteriores se llamó a una segura, ¿no es cierto?, y donde la respuesta a esto era principalmente puntiva. Más allá, personas acá que pueden incluso haber mayores de edad que hayan cometido delitos a propósito de estar portando los elementos incendiarios y que de hecho el Ministerio Público ya se... o sea, el Gobierno ya presentó las queridas al respecto. Pero el abordaje que nosotros planteamos tiene mucho más que ver con lo que es de hecho la ley o el proyecto de ley de convivencia escolar que fue hizo en junio de este año y que justamente intenta abordar la construcción de espacios seguros en los establecimientos escolares incorporando las variables de la comunidad, las variables de que sean espacios que pedagógicamente estén orientados a continuidad educativa sana. Estos elementos nos parecen relevantes y nos parece la discusión si la queremos perspectivar en un largo plazo y no solamente en la cuestión de la seguridad inmediata, tiene que tener esas características. Felipe, hoy contigo, obviamente ir conociendo tu apreciación respecto a estos hechos, pero además, a propósito de lo que nos señalaba recién Simón, ir dando cuenta de las distintas estrategias que se han ido barajando. Ahí recordaba Aula Segura, Simón, también las instancias de convivencia escolar que se han estado estableciendo también en el último tiempo. ¿Es relevante también ir poniendo en la balanza cada uno de esos elementos a la hora de pensar en el futuro respecto a la manera en que se van a estar enfrentando este tipo de hechos? Sin lugar a dudas. Yo creo que lo más importante acá es rescatar dos elementos que son los más preocupantes. Primero que todo, tenemos niños, porque no tienen otro nombre, son niños mayores de edad, por mucho que ellos mismos se quieran dar ciertas atribuciones que no las tienen. Les queda mucho camino adelante, les queda mucho por entender. Son niños que están teniendo un proceso de socialización en donde el concepto fundamental de tolerancia está dentro del proceso de la comunidad educativa. Y es por eso que para ellos cualquier tipo de protesta es lícita, incluso de este tipo de protesta que incluye la utilización de armas, las bombas Molotov, recordemos desde una perspectiva histórica, están creadas como un arma de guerras, que estaban hechas durante la Segunda Guerra Mundial, fueron hechas para poder tener esa utilización. Entonces hay una confusión bien grande de lo que significa reclamar por legítimas demandas a lo largo del tiempo y los mecanismos y la vía para poder establecer ese tipo de demandas. Entonces cuando nosotros, porque las juventudes de manera constante están utilizando este tipo de instrumentos es simplemente un reflejo de la falta de compromiso democrático de parte de la comunidad educativa, porque ha fallado la comunidad educativa si es que permite este tipo de situaciones. Ahora, yo pasé este bien en esto, cualquier estrategia de intervención pedagógica, biopsicosocial o la cosa que sea desde una perspectiva, netamente desde el voluntarismo, o sea, nosotros tratamos a los niños como si siempre fueran buenos, son estrategias que siempre van a fracasar. Nosotros tenemos que también establecer ciertos elementos básicos y es que después de cierta edad, después de los 12, los 13 años, se toman decisiones que son decisiones siempre, y que por lo tanto dentro de las comunidades educativas, que esto yo lo digo haciéndome responsable y teniendo un máster en educación, existen elementos y este gente que está en proceso erróneo de formación, por no decir que son gente mala, pero por lo, digamos que tienen algún tipo de moral y algún tipo de ética que no está dentro de este tipo de instituciones y que no cabe dentro de la estructura de un proceso educativo tradicional. Y bajo ese proceso educativo tradicional existen distintos tipos de herramientas y las herramientas a lo largo del tiempo, en la medida de que no están siendo efectivas, aplicando de manera gradual, pero nunca sacándolas fuera de la mesa. Entonces, la sensación que da, lamentablemente, es que hay herramientas que se sacan de la mesa. Como dice Simón, las herramientas punitivas, que son parte integral del proceso pedagógico en cualquier tipo de sociedad, existen los castigos para poder hacer una corrección en el comportamiento humano. De hecho, las políticas públicas también están bajo esa perspectiva. Hay muchas que son diseñadas para poder castigar ciertas actitudes de parte incluso de los adultos, para poder establecer reglas de convivencia común. Entonces, el castigo tiene que ser parte integral de todo proceso educativo, incluyendo, sobre todo, para los que son menores de edad. Entonces, si nosotros pensamos que expulsar a un alumno, o suspenderlo, o establecer cualquier tipo de actigo dentro de lo que significa la estructura de la comunidad escolar, no es el camino correcto, también excluirlo no es el camino correcto. Tiene que establecerse un equilibrio entre todos los procesos y entre todos los elementos que se hacen a lo largo del tiempo para poder establecer la mejor estrategia y la mejor metodología pedagógica para poder no solamente enseñar movimiento, sino también enseñar valores. Y esos valores son fundamentales para que después nosotros podamos desarrollar proyectos educativos que sean base en una sociedad tolerante y democrática. Entonces, hay cosas que se tienen que aplicar. Y en este caso, en particular, si es necesario aplicar expulsiones, es necesario hacerlo, porque en realidad aquí lo que hubo es un conjunto de niños. Los hechos son un conjunto de niños jugando con un arma. Y eso tiene que tener consecuencias. Simón, voy contigo también para que también analicemos un poco los puntos de vista que planteaba recién Felipe, también los elementos de sanciones que se puedan enfrentar estudiantes en contextos similares a los que estuvimos observando en el INBA. Sí. Yo creo que es importante también reconocer que estamos hablando de instituciones públicas y que las instituciones públicas también tienen un rol respecto de cómo se educa al conjunto de la sociedad en términos de también el derecho que tienen las personas, evidentemente, a ser educadas. Y la construcción misma de la ciudadanía y de la sociedad que nosotros queremos ir habitando. Y en ese sentido, creo que es importante el punto, porque yo comparto que acá nosotros estamos enfrentando problemas sociales que son bastante graves. Ayer el diputado Vinter lo mencionaba a propósito del principio de autoridad en términos generales, pero también al interior de los establecimientos educacionales y la dimensión punitiva dentro de los procesos educativos. Yo creo que no es una cuestión que necesariamente esté en cuestionamiento, sino que tiene que ver, el punto que nosotros hemos querido hacer tiene que ver más bien con entender la complejidad del fenómeno, porque lo que estamos viendo es un fenómeno que también es de carácter social y que ha tenido una expresión en el INBA, pero también en otro liceo. Y el problema es que las estrategias que son exclusivamente punitivistas, que era la orientación de políticas como Aula Segura, lo que hacen es que ponen el conjunto de la responsabilidad en cada uno de los estudiantes que comete alguna acción de violencia, por ejemplo, al interior de los recintos educacionales. Y es evidente que las personas que cometen una acción violenta al interior de un recinto educacional es responsable de esa acción, pero cuando estamos hablando también de estudiantes de comunidad educativa y personas que están en procesos formativos, la construcción de esa responsabilidad es mucho más compleja que simplemente ir a buscar a cada uno de los estudiantes de manera individualizada e ir sacándolos de los colegios, porque si no vamos a tener simplemente estudiantes que son personas, futuros ciudadanos, que están construyendo esa ciudadanía también al interior de los establecimientos educacionales, saltando de un liceo a otro, porque en el fondo son un liceo público y por lo tanto son personas que tienen derecho a ser educadas y no van a quedar fuera del sistema educacional formal. Por lo tanto, eso también implica que la sociedad, digamos, tiene una responsabilidad con eso y abordar el problema de la violencia al interior de los establecimientos educacionales tiene que ser con la complejidad necesaria que eso requiere, que involucra a las comunidades educativas, que involucra a los entornos de los colegios, porque esa es una cuestión que también se ha mencionado harto acá. ¿Qué son los adultos responsables o adultos que están acompañando, quizás nostálgicos, de algunas formas de lucha armada, de violencia política, qué sé yo, pero que están financiando, que están acompañando también a los jóvenes que incurren en estas acciones? Entonces, el problema es más complejo y en el marco de un sistema educacional público que quiere fortalecer lo público, abordarlo desde esa complejidad es fundamental. Por eso yo también ponía la contraposición de la ley de convivencia escolar que se empieza a tramitar en contraposición de la respuesta que había sido Aula Segura, porque en el fondo la ley de convivencia escolar aborda aspectos de seguridad. La respuesta de ayer del gobierno aborda aspectos de seguridad, pero no reduce la cuestión a un asunto de lo punitivo, sino que entiende las responsabilidades que también tienen las comunidades educativas. Y ese abordaje también ha ido generando efectos. Y en el propio INBA, que evidentemente ha sufrido, digamos, una situación de constituirse en un círculo de reproducción de prácticas de violencia política al interior, que yo creo que lo hemos visto durante los últimos años, el abordaje justamente desde el punto de vista de la construcción de ámbitos pedagógicos y escolares con mejor convivencia, también ha permitido la reducción de esos hechos. Lo mencionaba el ministro ayer, de trece eventos del año pasado a cuatro durante este año, y la idea es llegar a cero, por supuesto, pero también no se puede obviar y dejar fuera el debate la complejidad que tiene el fenómeno, porque hay que abordarlo de manera compleja, porque estamos hablando de educación pública. Felipe, te dejo ahí la palabra. Sí, o sea, si estamos hablando de educación pública, existe una estructura, que es el Estado, que brinda una serie de... Y dentro de esos servicios, uno de los más importantes es la seguridad. La seguridad es... Y el uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza es una atribución exclusiva del Estado de Chile. Por lo tanto, utilizar elementos punitivos también es parte de la estructura de los instrumentos que tiene la educación pública, porque está provista por una institución que tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Lo que pasa es que acá, como bien dice Simón, hay dos elementos que... Él dice que la visión punitiva y la visión de características más integrales en estas intervenciones biopsicosociales, como se conoce, son contraproducentes, muchas veces tienden a tocar, o sea, tienden a chocar. Pero yo creo que pueden ser perfectamente complementarias si es que existen proyectos educativos que permitan educar a los distintos tipos de estudiantes que van surgiendo a lo largo del tiempo. Yo voy a poner un ejemplo bien controversial, pero que se utiliza bastante acá. Los alumnos más conflictivos, los alumnos de sectores más vulnerables y más complejos acá, dentro de los diversos distritos escolares, tienen un colegio especial para ellos. Tienen un colegio especial con ciertas características distintivas, con otro tipo de pedagogía, con otro tipo de intervenciones, con otro tipo de talleres deportivos, con otro tipo de financiamiento, que está orientado fundamentalmente a estos jóvenes que tienen un alto nivel de descompensación social, que no son capaces de generar su autocontrol en términos de poder convivir con el resto de sus pares, por decirlo así. Que no necesariamente llegar a que sean cárceles juveniles bajo ninguna circunstancia, pero sí son proyectos educativos mucho más estrictos. Muchas veces están a cargo de exmilitares o expolicistas como directores. Muchos de sus profesores también tienen esa formación con muchos más elementos disciplinares. En Chile tenemos cosas relativamente similares que son los colegios y las escuelas premilitares, que creo que podría también ser una respuesta perfectamente efectiva, porque aquí hay un error sistemático, es pensar que en cierta perspectiva hay que obligar a mantener a estos estudiantes en ciertas comunidades donde sencillamente se ha establecido que no pueden convivir. Y por lo tanto hay que entregar respuestas, como dice Simón, desde la perspectiva pública, que construyan proyectos educativos para este tipo de estudiantes que son altamente conflictivos. Y eso significa también especializar los recursos, especializar los profesionales, pero esos proyectos se tienen que construir. Y bajo esa perspectiva yo encuentro que hay una responsabilidad estatal también de poder establecer, como bien dice él, no vamos a expulsar a este estudiante simplemente para que quede sin ningún tipo de educación. Yo expulsaría a esos estudiantes y los llevaría a estos colegios particulares que tengan las herramientas pedagógicas y también disciplinarias para poder manejar y para poder educar a este tipo de estudiantes que existen, no solamente en Chile, existen en todas partes del mundo, que tienen necesariamente una conflictividad constante con la autoridad y que por lo tanto necesitan un tipo de educación muy distintiva y que tiene que estar disponible y en Chile lamentablemente no existe. Simón, voy contigo para ir cerrando también ideas en torno a esta primera parte de la conversación. Ahí Felipe daba cuenta del poder tal vez establecer proyectos educativos que puedan efectivamente recibir a este tipo de estudiantes si es que eventualmente son expulsados de colegios habituales, o sea, los colegios que están en todo el país. ¿Cómo lo ves tú también eso? Sí, yo esperaría no necesariamente, o sea, esperaría no avanzar hacia allá y también creo que hay una cuestión que es importante en términos del abordaje de la situación actual que de nuevo creo que se tiende a, o en una posición como la que plantea Felipe, tiende a psicologizar también o a entregar una característica de una cierta psicológica, la psicologización restrictiva respecto de las capacidades de los estudiantes respecto a que genera estas situaciones y a mí me parece que hoy día nosotros estamos en presencia de un fenómeno que es más grande y que es más bien social, no necesariamente individual en cada una de estas personas. Es decir, como si tuviésemos la coincidencia de que en el liceo, en el Instituto Nacional Barro Arana, en el internado, perdón, o en el Instituto Nacional en algún momento o en algún otro liceo público, se concentró ciertos estudiantes con ciertas condiciones psicológicas que generaron esto y tienen esta incapacidad de dialogar con la autoridad y todo. Hoy día yo creo que como sociedad estamos en una situación bastante más compleja y que parte de esas expresiones tiene que ver también con cómo se genera esta introducción y valoración de la violencia como mecanismo político sin que necesariamente haya algún tipo de demanda o movilización social de por medio, pero como una práctica que genera otro tipo de cosas, socialización, que genera estima social dentro de un ámbito determinado y ese tipo de cosas que tienen que ver además con un proceso societal en el cual nuestra sociedad viene desde el estallido social, la pandemia, procesos de integración social multiculturales a propósito de la migración, inseguridad económica, inseguridad existencial, etcétera, generan también condiciones para que este tipo de fenómenos puedan eventualmente ocurrir y a mí me parece que más allá de que puedan haber individuos particulares que puedan tener ciertas características propensas a los comportamientos que decía Felipe, creo que lo fundamental acá es que seamos capaces de entender el fenómeno, insisto, en su complejidad y poder abordarlo adecuadamente desde el sistema público con herramientas pedagógicas más allá de que, insisto, cuando el complemento de lo punitivo o incluso de lo penal pueda ser necesario porque de hecho en este mismo momento están ocurriendo ambas cosas, o sea, la forma como interviene el gobierno es decir, vamos a hacer mecanismo de contención a través de las herramientas del MinSAL vamos a construir hacia el futuro herramientas o procesos de construcción de espacios pedagógicos y escolares seguros mejorando la convivencia escolar y además vamos a abordar la cuestión de la seguridad tanto de los entornos pero también querellándonos contra los responsables. Entonces, acá obviamente estas cosas van de la mano pero es responsabilidad del Estado y de la preocupación de lo público y la construcción también de ciudadanía, insisto, que es aquello para lo que principalmente sirve la escuela pública hacerse cargo de lo que está pasando en nuestra sociedad y poder abordarlo de una manera compleja y eso también tiene que ver con entender estos procesos que está pasando en Chile y también en particular insisto que creo que en términos de materia de seguridad es relevante la inteligencia que se pueda desarrollar en función de quiénes son los que están introduciendo también estas prácticas al interior de los colegios que yo creo que es algo que hay que enfrentar directamente porque es evidente que pone en riesgo o atenta contra los principios básicos de la convivencia democrática y creo que es una cuestión que hay que frenar de frente y no permitir que se siga desarrollando. Felipe, te dejo ahí el tiempo para cerrar ideas en este bloque al menos. Sí, todo lo que acaba de decir Simón es completamente complementario con la propuesta que yo acabo de decir. no hay nada que sea contraproducente y creo que también sería sano para el proceso de construcción de políticas públicas chilenas dejar de mirarse el ombligo y pensar que Chile es un país con ciertas partes que no puede ser capaz de poder replicarse estas experiencias exitosas que se han dado a nivel internacional. Acá hay varios programas bien exitosos en sectores y vuelvo a insistir el concepto para que la gente también nos entienda en la casa. Cuando se habla desde una perspectiva pedagógica ciertas intervenciones y o psicosocial como el nombre lo dice básicamente establecer cuáles son los elementos biológicos psicológicos y sociales básicamente el entorno la vulnerabilidad y cosas por el estilo como elementos fundamentales para entender cuál es el tipo de metodología y estrategia de aprendizaje que necesita un estudiante en particular y hay varios estudiantes que no por un tema psicológico yo creo que ahí Simón confunde un poco las cosas es por un tema de los entornos en los cuales crecen de las familias muchas veces disfuncionales de las que viven de convivir constantemente con la delincuencia de convivir constantemente con la drogadicción que crean en ellos una escala de valores que no es compatible con el resto de la escala de valores con las cuales se encuentran en proyectos educativos más amplios por lo tanto el Estado de Chile tiene que hacer un paso previo y preparar esos estudiantes en esas escalas de valores que son las que son compatibles con una sociedad y para eso hay que crear establecimientos que sean estructuralmente distintos para darles ese tipo particular de enseñanza no hay nada de incompatibilidad de las preocupaciones legítimas que tiene Simón con las propuestas que hay y que se pueden rescatar a nivel internacional aquí nosotros no estamos hablando de poder decir aquí existe un grupo de personas que son tontos porque son tontos efectivamente no por temas de malnutrición tienen problemas del aprendizaje básicamente porque comen puras tonteras y no han generado ciertos elementos básicos conexiones dendríticas acá dentro de las terminaciones neuronales que se yo existen una multiplicidad de factores pero cuando tú tienes este tipo de proyectos educativos que tienen profesionales especializados en estas temáticas y que son capaces de poder gestionar y manejar a este tipo de estudiantes que vienen insisto de distintos elementos pero con ciertas características en comunes es parte de la responsabilidad estatal y eso no tiene nada que ver con elementos punitivos o no entonces a mí no me gustaría avanzar en esas perspectivas en realidad yo creo que tiene que volver a revisar la experiencia comparada internacional para darse cuenta de que es una buena estrategia políticamente y en términos de construcción de políticas públicas crear estos proyectos educativos disminuye la conflictividad dentro de la sociedad porque puedes establecer un proyecto especializado en estos estudiantes con altos niveles de vulnerabilidad y que les van a permitir el día de mañana ser ciudadanos funcionales y lamentablemente en una primera etapa eso significa estar en un proyecto con un nivel de desarrollo de respeto hacia la autoridad bastante amplio entonces la gran el gran aprendizaje bajo esta perspectiva el Estado tiene una responsabilidad sin lugar a duda pero también tiene que sacarse un poco la antiparra empezar a mirar también las experiencias internacionales porque Chile no es el único país que tiene problemas en términos de violencia escolar y hay proyectos exitosos que se han implementado en Estados Unidos que pueden ser perfectamente implementados en Chile sin ningún tipo de problema ya son las 9 con 45 minutos retomamos nuestro panel del día de hoy junto a Felipe Caro López investigador de la John Glenn College of Public Affairs del Ohio State University y también con Simón Ramírez secretario ejecutivo del Frente Amplio para entrar ya en lo que va a ser van a ser las jornadas de fin de semana sábado o domingo con elecciones municipales también de gobiernos regionales y en particular ir proyectando esos escenarios más allá de lo que pueda pasar en cualquiera de las candidaturas quienes definitivamente sean electos también está la lectura que se va a hacer por un lado de los apoyos a los distintos conglomerados en el global a final del día pero también la participación ciudadana en torno a por quien se va a inclinar el tema de los votos nulos los votos blancos es importante tenerlo en cuenta también a la hora de ir observando esos mensajes que nos suele dejar el electorado en estos contextos y obviamente las proyecciones que se puedan hacer a la luz de todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas con distintos casos que de una u otra manera pueden afectar a una u otra coalición Felipe parto contigo para que me cuentes un poco cómo estás mirando también esta elección que se va a vivir el fin de semana si mira yo me atrevería a decir que en realidad si bien van a haber varias comunas que van a cambiar de signo político no hubo un desastre significativo para las fuerzas oficialistas bajo ninguna circunstancia la estrategia electoral que establecieron de la mayoría de las comunas llevar un candidato único que les va a salir bastante bastante positiva en términos de rendimiento electoral de la misma manera en la actualidad el oficialismo tiene la mayor parte de las alcaldías de Chile de hecho tiene prácticamente dos tercios de las alcaldías y nosotros sabemos a través de la experiencia comparada que la medida que tú mantienes o sea que ejerces un cargo tienes mayor probabilidad de ser reelecto en el cargo que darle espacio a otro a un contador fuera y bajo esa perspectiva en realidad yo creo que las fuerzas oficialistas no van a salir tan perjudicadas si tal note en términos numéricos el retroceso que van a tener porque en realidad es muy difícil que mantengan los muy buenos resultados que tuvieron hace cuatro años atrás yo creo que como bien decías tú van a existir dos tipos de votos por decirlo así que va a ser considerado como el voto de castigo y que está orientado principalmente a este bolsón de personas que se incorporan en esta elección a través del voto obligatorio y que no han votado desde tal vez los últimos dos, tres procesos electorales municipales no han estado presentes y que por lo tanto ahí yo me atrevería a decir que va a haber un porcentaje de personas que se van a inclinar por votar por blanco y por nulo y va a haber un porcentaje también no menor que va a votar principalmente a lo que se conoce como un voto de castigo que va a ser un voto de castigo en contra de las fuerzas del gobierno por decirlo así pero eso no va a significar directamente un aumento una proporción en el uno a uno de la cantidad de alcaldías que vayan a perder en términos del oficialismo principalmente porque la oposición va toda dividida y por lo tanto cuando tú tienes muchas más ofertas para poder poner ese voto de castigo y no lo concentras en un candidato en particular eso permite que con los porcentajes además considerando que los alcaldes que son dentro de todas las elecciones tal vez más significativas se ganan con mayorías relativas básicamente manteniendo el 30 el 35% de las votaciones que permite poder mandar la alcaldía aprovechando la forma en la cual se están dispersando los votos entre los otros candidatos dicho lo anterior yo creo que también van a ver se va a equiparar bastante en las ciudades más grandes yo creo que ahí es donde se va a generar las comunas más grandes yo creo que es donde se va a generar la mayor cantidad de cambios por decirlo así el promedio de las últimas encuestas dan que de las capitales regionales aproximadamente unas 7 unas 8 van a caer en control actualmente de la oposición el gobierno va a mantener bastante o sea las fuerzas oficialistas van a mantener bastante muchas de ellas principalmente en el norte la serena copia por antofagasta a través de un independiente pero si van a retroceder bastante en comunas muy populosas entonces los últimos números le están dando ventajas dentro del margen de arroz pero ventajas al final y al cabo a las candidaturas de Mario Desbordes en Santiago Centro a la canada de Sichel en Yuñoa se estableció un cierto nivel de estabilización a favor de Cala Rubilar en Puente Alto es muy probable que se mantenga actualmente el actual alcalde de la Florida es muy probable que cambie Valparaíso entonces ahí hay un hay un tema no menor en términos de la cantidad de personas que van a caer bajo el control y bajo la administración de la de la de la oposición es interesante yo creo que en términos de concejales en realidad sin lugar a dudas el partido que va a ser el partido más votado porque claramente lleva más candidatos va en una lista separada va a ser el partido republicano y posteriormente va a ser seguido por el por el frente amplio dentro de las coaliciones oficialistas Simón voy contigo también para que me cuentes la manera en que también estás particularmente mirando el escenario que vamos eventualmente a tener este fin de semana y daba cuenta Felipe de algunas de sus apreciaciones en torno a los resultados que eventualmente pueda tener el oficialismo el factor republicano también de por medio y particularmente la visión que tiene sobre grandes comunas con una gran cantidad de electorados daba cuenta ahí de por ejemplo Santiago daba cuenta también de la Florida Valparaíso no sé cómo también lo ves tú desde tu perspectiva ¿estás muteado Simón? no te escuchamos ahora no sé si lo tienes muteado desde allá ahí sí ahí sí que sí no solo 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 un matiz estadístico que una diferencia en el margen de error no es una diferencia porque está en el margen de error o sea puede ser cualquier cosa digo el margen de error indica que en ese espacio puede haber error entonces no se puede interpretar nada por eso se dice que hay empate técnico cuando hay diferencia en el margen de error pero más allá de eso nosotros vemos con optimismo compartimos en el grosso modo lo que plantea Felipe en términos de ese diagnóstico más general es evidente que las elecciones se enfrentan con una dificultad que es que el resultado de la elección anterior estuvo muy determinado por el fenómeno del estallido social la revuelta y una una crítica hacia la derecha que generó esta esta este que es un resultado victorioso de manera muy masiva para la centro izquierda y la izquierda pero también vemos que enfrentamos este escenario actual con bastante optimismo nos parece que es evidente que la fragmentación de la derecha va a golpearle electoralmente y además creo que da cuenta no solo de 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 una cuestión de cálculo electoral sino que también da cuenta un poco de una derecha fragmentada que hoy día tampoco le ofrece tiene un proyecto político de país que ofrezca con claridad a Chile y eso eso da cuenta de su incapacidad también de ponerse de acuerdo porque para ponerse de acuerdo hay que tener ciertas ideas que uno puede poner en común y eso me parece que ha sido la tónica a nivel nacional y evidentemente eso debiese también tener consecuencias en términos electorales para para la votación de de la derecha a nosotros nos parece que el ejercicio que hizo el oficialismo de construir candidatura unitaria a nivel nacional efectivamente es positivo y va a permitir que que podamos establecer una 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 barrera política digamos al avance de la derecha y de la ultra derecha que efectivamente es la que se ha estado instalando con con mayor fuerza y creemos de todas maneras que las disputas en las grandes comunas que mencionaba Felipe están absolutamente abiertas nosotros estamos convencidos que Emilia Ríos va a ganar en Ñuñoa también creemos hoy día se ha ido configurando un escenario en Valparaíso que muestra que para la ciudadanía la candidatura más competitiva ante el candidato republicano es efectivamente la candidatura del Frente Amplio Camila Nieto y eso abre también una 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 disputa que que está en los márgenes y que nosotros creemos que que podemos ganar o que vamos a ganar de hecho y en las otras comunas que se mencionan me parece que también la cuestión está muy abierta y disputada efectivamente la el desafío de ir así en Santiago es muy grande desde Rabinet que no hay un alcalde que se reelige en en la comuna y no pero creo que 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 ha tenido una campaña de unidad y una gestión que en general ha sido bastante positiva y va a ser reconocida y lo que pasa en el sector sur de Santiago la la situación de Matías Toledo en Puente Alto en algún momento fue compleja justamente a propósito de la división de las fuerzas de izquierda pero hoy día me parece que ha habido una un movimiento pragmático de la mayor parte de las fuerzas del oficialismo también para poder apoyar esa candidatura entendiendo que es importante que Puente Alto pueda dar un giro político después de 25 años administrado por el digamos la 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 aristocracia o sandonista de de la zona lo mismo en lo que pasa en la suría que yo creo que también se abre una posibilidad y me parece que este hilo o sea estas tres comunas que he estado mencionando cuatro comunas tienen un hilo y que a mí me parece que acá sí hay una variable política que va a ser determinante para afectar los resultados de la derecha en estas elecciones que es la coyuntura de la corrupción nosotros hemos afectado un último periodo de político en Chile que ha estado muy determinado por la apertura de esta caja de Pandora que fue el caso Hermosilla que involucró al corazón del gobierno de Piñera y a una serie de personeros que han sido mencionados dentro de esta red de esta trama y ahí se ve involucrado Sichel se ve involucrado Desborde aparece Carter y el candidato actual es administrador municipal en esta misma red Carla Rudilar es del corazón político del piñerismo y por lo tanto creo que esta situación de corrupción que además uno puede identificar una larga lista de alcalde de derecha involucrado muy fuertemente en caso de corrupción durante las últimas dos administraciones al menos que ha sido un verdadero desfile por tribunales de alcaldes de derecha procesados por corrupción va a ser determinante de esta coyuntura nos quedan cuatro minutos le voy a dar dos minutitos a los dos bien breve para cerrar ideas Felipe si mira yo encuentro que o sea está correcto la perspectiva de Simón tiene que tenerlas en realidad él es secretario de un partido él no hace análisis político él necesita establecer estrategias electorales entonces me gusta pero hay varios elementos en realidad que se escapan a los factores políticos acá la mayoría de la ciudadanía sobre todo en las comunas más populares más populosas también no va a votar por el político de turno por un proyecto político en particular esto va a ser simplemente hay muchas personas que están fuera del espectro político la inmensa mayoría o sea los que van a inclinar la balanza son los que normalmente no votaban y bajo esa perspectiva en realidad tú puedes ofrecerle un proyecto político muy desarrollado no sé si exitoso pero sí desarrollado y no te van a pescar porque en realidad no se trata de proyectos políticos aquí se trata de más que nada sensaciones ambiente lo que se conoce normalmente como situaciones de de contexto bajo esa perspectiva en realidad las últimas las últimas elecciones siempre han sido mucho más favorables para la oposición en su conjunto hay varios elementos que tienen que dar para que muchos de los candidatos oficialistas puedan repetir platos y yo veo difícil que esos elementos se puedan dar por lo menos en ese tipo de comunas que tienen la tendencia a ser mucho más expresiva de las tendencias medias nacionales yo básicamente me quedo con eso va a haber un retroceso importante en las alcaldías de de la del oficialismo y eso va a ser fundamental fundamentalmente por los votos nuevos que se estén ingresando dentro del sistema y más que por los hechos coyunturales plenamente como tal yo creo que el caso el caso Hermosillo Monsalve van a van a aplicar muy poco al ser elecciones tan locales y con ciertas características territoriales que hacen imposible extrapolarlas tanto Simón también brevemente dos minutitos estás muteado nuevamente que no te escuchamos una situación de contexto importante para las elecciones municipales en particular es la gestión de los alcaldes que hoy día están en ejercicio y ahí yo creo que el Frente Amplio por ejemplo ha sido capaz de mostrar ante un escenario donde lo que predomina en una multiplicidad de grandes municipios ha sido la mala gestión y la corrupción ha sido capaz de mostrar buena gestión y buena administración de los recursos públicos y dejar las cajas en positivo el caso de Maipú es emblemático se recibió la comuna con 30 mil millones de déficit y hoy día tiene números positivos lo mismo ha ocurrido en Viña del Mar que a pesar del incendio se ha bajado una deuda de 20 mil millones a un déficit a menos de 2 mil entonces yo creo que ese tipo de elementos son importantes cuando además se van construyendo liderazgos que son nacionales y le hablan a Chile y por lo tanto nosotros le decimos a esas vecinos y vecinas que hay un sello de gestión una orientación política y un sello de gestión pública que los municipios del Frente Amplio en este caso han sido capaces de implementar y que contrasta dramáticamente con municipios que han terminado siendo cajas pagadoras o para poder beneficiar a las personas cercanas y eso yo creo que va a ser determinante en estas elecciones y lo vamos a ver con números bastante positivos el fin de semana 10 en punto Simón Ramírez Felipe Carlos López nos acompañaron esta mañana que estén muy bien muchas gracias por acompañarnos en este día viernes y ya tendremos tiempo de ir analizando con resultados en la mano estas elecciones del fin de semana un abrazo que estén muy bien gracias chao que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien